Que te quiero bien, lo sabes Que te quiero bien, lo sabes Pero yo no lo comunico No lo comunico, no lo comunico No hay Dios Y como puedes decir tranquilos De este cuida prima nunca un jove, bebe, bebe De este agüita yo he de bebe De este agüita prima nunca un jove, bebe, bebe De este agüita yo he de bebe De este agüita yo he de bebe De este agüita yo he de bebe Por no tener quien te quiera Por no tener quien te quiera De este agüita yo he de bebe 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos!